de la leyenda del finito López hasta la grandeza de Román Chocolatito González tenemos obligatoriamente que pasar por Iván Calderón peleadora que fue campeón en 105 y 108 libras pero más que ello hizo 18 defensas del título del mundo y es miembro del salón de la fama de Canastota Nueva York son suficientes credenciales para que el puertorriqueño no pase por desapercibido a la hora de las valoraciones de los más grandes peleadores de las categorías mínimas en esta entrevista que le vamos a presentar con el boricua Iván Calderón habla de diversos temas su coronación que fue contra el nicaragüense Eduardo Ray Márquez en una cartelera que tuvo como pelea principal a Oscar de la olla contra Yoriboy Campas también rememora sus grandes batallas contra Giovanni Segura quien dicho sea de paso le arrebató el invicto y en una revancha terminó asestándole su segunda derrota Calderón uno de los grandes del boxeo su récord de 35 victorias por tres derrotas solamente perdió contra Giovanni Segura y Moise Fuentes lo convierten en uno de los peleadores de élite que han habido en las últimas décadas en el pugilismo mundial además un claro dominador en su boxeo era base de velocidad a base de mucha inteligencia y amigos aquí tenemos al gran Iván Calderón siendo entrevistado en el canal de youtube de Carlos Alfaro León veamos vos sos uno de los grandes peleadores en la historia de la categoría de los pesos mínimos antes de Chocolatito González era Iván Calderón hablanos un poco de lo que fue tu carrera deportiva no mi carrera deportiva gracias a dios llegué a la meta en cuestión de cumplir mi sueño como aficionado de ir a todos los torneos como centroamericano panamericano y olimpiado que fue donde me abrió la fuerza para poder firmar con la compañía Top Rank y llevarme una buena firma con una compañía que me pudiera llevar el nivel donde llegué y el enfoque mío de hacerme campeón mundial y poner todo el empeño mío para llegar a donde llegaba la carrera de Iván Calderón está bien ligada a boxeadores nicaragüenses de hecho te coronaste contra un boxeador de nombre a Rey Márquez que recordar de esa pelea bueno fue una pelea bien interesante importante porque yo yo no para yo no estaba para pelear con un ritmo al que el eduardo mal que me recuerdo que él no tan bien el mapa peleaba yo con el español con el que le quitó el título yo era el que tenía que ir con él me dieron me llamaron para ver si yo le daba un espacio para que se enfrentaran a mal que pensando que le iban a ganar a mal que y yo le está bien pero tienen que prometerme o asegurarme de que el que gane gana pierda tengo que ir yo el que esté y así fue las negociaciones se ganó sorprendió mal que eduardo mal que en esa en esa evento y le tocó pelear en ese momento conmigo que yo era el rankeado número uno en ese organismo y en el peso en la pelea tu día con mal que fue un gran escenario óscar de la olla y oriboy campas háblame como recordamos la pelea una vez que suene el campanazo bueno mira una pelea donde uno dice no no habrá mucha gente llena porque sabe que siempre las peleas de la pega se llenan ya cuando está llegando la pelea estelar y nosotros cuando llenamos el colisón no estaba ni tan lleno pero a mí ni me importó eso lo que me importaba era la correa que estaba de frente la oportunidad que me estaba dando el momento adecuado y yo lo que estuve enfocado es el día de la pelea el título mundial no tuve ni a red o la estoy en las vegas no me importaba nada eso lo que me importaba es que tengo el momento adecuado y el momento de mi vida de que voy a pelear hoy por el título mundial a cuántos nicaragüenses más te enfrentaste yo creo que entre tú o fueron dos o tres no me recuerdo me enfrenté también este hice una defensa con otro nicaragüense los nombres no me recuerdo pero los debe de tener tú en voz red pero en total yo creo que fueron como tres no más de ahí tres o dos puerto rico ha tenido grandes boxeadores te considera el mejor campeón en la historia de puerto rico de las categorías pequeñas bueno de la de las pequeñas sí estaba en esos momentos mi ídolo que era el nene sánchez y en esos tiempos que eran los pesos más pequeños ciento 5 en 108 porque si estamos hablando de los pesos pequeños hubieron muchos campeones sólidos como este en la sienta 15 para lante pero en la sienta 5 en 108 mínimo que empezó para entiendo que no porque lo diga yo entiendo porque lo diga el público los fanáticos entiendo que ha sido yo 18 defensas dos títulos en diferentes categorías salón de la fama este que mejor demostrar con eso con esas cosas que ha sido uno de los mejores vámonos de generación tu generación previa iván estuvo predominando ricardo el finito lópez y hablaba mucho de rosendo álvarez vos cómo veía a esos que te antecedían bueno mira eso con un boxeadores somos pero boxeadores sólidos cada cual tenía los estilos yo siempre he dicho que los estilos hacen las diferencias que a lo menos mucha gente ve a chocolate o a finito decía o muy fuerte muy agresivo pero con los oponentes de él era el estilo que ellos se adaptaban rápido de frente que ellos podían conectar y poder utilizar su fuerza conmigo siendo posible más movido de lado a lado uno nunca sabe cómo se podía enfrentar con cosas de escurridizos y siendo surdo voy rápido con vos cómo hubiera salido según estilos chocolatito gonzález e iván calderón bueno yo te puedo decir que en esos momentos si yo me hubiera ofrecido en el pie de mi carrera con chocolatito te tengo que decir hubiera sido una pelea bien agresiva de parte de chocolatito hacia mí pero bien movida de parte de mí de mí de mi estilo bien inteligente yo quiero que la viera nos visto como la película entre iván calderón y hubo cáza de fortaleza contra inteligencia si mucha gente ve sin faltarle respeto a chocolatito pues chocolatito el que lo ve peleando sabe que si el peleador que se pare de frente va a tener peligro con él por el posible que se le mueva un solamente de una esquina a la otra él iba a tener una mala noche con iván calderón históricamente ha sido calderón boxeador que se mueve complica al que va hacia adelante al atropellador y suelo y seguramente vos no te iba a fajar con chocolatito no yo sé que chocolatito el estilo de él es un estilo bien agresivo cuerpo a cuerpo quién sabe uno nunca lo mejor piensa porque la gente no entiende que chocolatito es un boxeador que no es que no tiene una pegada como la de finito lópez o como la chiquita gonzález como marco calvajal pero un boxeador que pone tanta presión y castigando a su rival bajando los asaltos y trabajándolo al cuerpo es que viene la pelea de nocautel pero viéndolo bien con la pelea que vimos el sábado con todos los golpes que se han tirado demuestran que ninguno de los dos es un pegados de un solo golpes ahora cómo viste esa pelea del sábado era foto fue una pelea te tengo que decir fue una pelea bien llamativa yo aquí para no le habiera dado empate sea una pero si se la hubiera dado un ganado tenía que dársela a chocolatito porque aunque strass dio más combinaciones muchos golpes pero muchos golpes fallaron que el que está a través de la pantalla que la está viendo en su casa en repeticiones cuando dan y se nota donde fallaron todos los golpes que uno ve en el momento muy rápido yo se la hubiera dado de chocolatito porque los mejores golpes los tío chocolatito el 1 y 2 lo tenía bien activo chocolatito los golpes más secos lo está viendo en chocolatito pero noté que era más una manera de poder ver una tercera parte de ellos dos vuelven a pelear pero si si para no dañar le hubiera dado un empate es como si la pelea cuando pasó con con este con canelo álvarez y y este trifoy y en la primera eso era para un empate te voy a hacer una consulta que vos sos salón de la fama sos bicampeón del mundo sin embargo en las consideraciones de algunos el llamado expertos dicen finito lo que el mejor de todos los tiempos de los pesos chicos menciona que mencionan a chocolatito gonzález que posiblemente algunos dicen ya chocolatito superó a finito otros dicen todavía está en segundo lugar por pocas veces he escuchado iván calderón en qué lugar en el ranking te ubica vos no no yo 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 me estoy poniendo en el mismo sitio donde me está poniendo los fanáticos los conocedores en el tercer lugar mucho respeto con finito lópez muchos nombres entre comillas de calidad que se enfrentó aunque también tuvo nombres que no era de mucha calidad pero su estilo lo tenía todo tipo flaco largo pegaba bien lo tenía todo en el poseo en ese peso pequeño el chocolatito de un solo estilo que es un tipo agresivo viene a ser antes ha sido un goceo de mucha guerra el récord de él pues lo ayuda a que esté por encima de iván calderón iván calderón no es un pegador por un goceo estilista y más luces a los pegadores como un finito lópez o un o un chocolatito gonzález que me lleva ventaja en fortaleza y en y en peso el día la pelea y con eso uno cuando viene a ver yo le doy más crédito a un hombre que tiene toda la de perder y poder salir victorioso con esta gente que tienen toda la herramienta para poder no quiere entonces se traduce tu comentario a que vos aceptas ser ubicado en tercer lugar si yo acepto estar en un tercer lugar yo creo que todos hemos sido sólidos campeones todo todo hemos logrado nuestras metas y chocolatito si nos vamos a dejar llevar por los logros pues se tiene que ir chocolatito por encima por cuatro títulos mundiales diferentes categorías pero aquí no es por quién se ha ido de quién ha sido el mejor por cuántos títulos han tenido porque yo puedo tener cinco títulos con cinco muertos que me echen y que paguen por echarle vamos sacarle este de la barra y un título vacante y ponerlo a pelear aquí lo que te hace a un nivel alto son los rivales con los que están enfrentados y al gallo estrada en qué lugar lo ubicaría bueno yo el gallo yo lo tengo que poner detrás de mí en cuarto lugar porque lo pondrías detrás de vos porque yo sé mi estilo y en mi pie en mi momento si no hubiera enfrentado le hubiera hecho la noche bien incómoda vuelves y digo estrada un boceo es lo mismo como chocolatito un boceo que si te le paras de frente tira unos golpes tiene buenas combinaciones aunque tienes un buen boceo también pero la habilidad mía yo ser zurdo me hubiera llevado una ventaja en cuestión de de mi estilo pelea que recordas de tu pelea contra giovanni segura giovanni segura me hizo una pelea donde ningún boceo que peleó conmigo me la hubiera hecho me trabajo al cuerpo desde que empezó el asalto hasta que se acabó el asalto un boceo que me tiró al cuerpo golpe medio bajo pero nunca me quedé el árbitro no llama atención para el movimiento mío en esos momentos y la fortaleza del día la pelea llegó la ventaja que trate para mi cuerpo a no estoy usando excusa de que en el round 5 si ve la pelea tuve una lesión en el lo del árbitro que él acepta que él sin querer me colocó el lobo que después de esa pelea después la revancha me tuve que operar el lobo de esa herida porque me lastimó un músculo del lobo y hubieron muchos factores en esa pelea que no le quito el crédito del buen trabajo que hizo pero él hizo lo que ninguno hizo trabajarme el cuerpo hasta que me encontró y me logró colocar un buen golpe al cuerpo para el mundo del boxeo fue una noticia iván calderón perder contra giovanni segura porque en primer lugar nadie te ganaba y en segundo lugar nadie te podía ni siquiera pegar un golpe como digeriste la derrota en la vida cuando no está con tantas victorias uno se cree momentos intocables que no pierdo y llega el momento vuelvo y te digo no gustan esa excusa llega el momento que ya no te entrenan como cuando te entrenaba de esa misma hambre para hacerte campeón cuando eres campeón y en esos momentos ya tenía 18 defensas de títulos mundiales pensé que era una una pelea como cualquier otra y me entrené pero me confié tanto de de yo ver el estilo segura que jamás y nunca lo vi tan peligroso como todos los demás me entrené y ese no me gana a mí y me confié y yo creo que siempre uno dice que donde uno menos espera de donde viene la derrota y es que viene la derrota con el menos boxeo de estilo y un boxeo con hambre y esa noche la tenía el el hambre escuché recientemente una frase de wilfredo gómez que decía perder en boxeo es peor que morir eso decía wilfredo gómez cómo cómo fue esa derrota para vos mira fue triste porque fue en mi casa en guaynabo pero yo creo que ya yo me venía preparando para cuando llegar ese momento porque yo sé que si no te retira en el momento adecuado va a llegar tu derrota va a llegar porque siempre van a ver con jóvenes que viene más fuerte van estudiando te uno la edad está entrando en edad ya uno va decayendo y si no te quitas a tiempo la derrota va a llegar y yo creo que cuando me pasó lloré como cualquier otra persona me frustré en los primeros meses pero cuando vi el pueblo puertorico mis fanáticos seguían llevándome usted nuestro campeón mantenga su cabeza en alto que aunque perdió fue la pelea del año en ese año aunque perdió le demostraste a la gente que se perdió con otro campeón y dejaste todo esa noche y para poder llevarse una victoria yo creo que eso me subió la estestima y entendí que una derrota y me quitó de encima un peso de estar yo invisto de cada vez que subía al ring decía tengo que sacar la fuerza para representar a puerto rico y ya cuando tú tienes una derrota tú llegas y dices si gano bien si pierdo también porque ya la gente entiende lo que hay que ganar y perder con quién te hubiera gustado pelear que no tuviste el chance de hacerlo chocolatito es uno y finito lópez era el otro que eran los nombres más sólidos en él si tú vienes a ver sin faltarle respeto a el gallo estrada sigo diciendo que el nombre de chocolatito sigue siendo más peligroso que el de él es un nombre que sonó más duro que el de él y y qué mejor demostrar el señal o decir el que dice el que dice que es número uno finito lópez pero cuando ya yo estaba en mi carrera ya finito se está viendo yo nunca nunca pude tomarme chance de pelear con hoy entrevisté al referí luis pabón de puerto rico y él mencionaba ha habido una injusticia enorme con las categorías chicas en el boxeo te pagaron mal o te pagaron bien a mí era yo tengo decir que gracias a dios primero con la compañía adecuada y tú el manejador adecuado para negociar mi mi bolsa yo creo que en el peso mío cinco sin decir el dinero nunca llegué al millón de una pelea de millón como llegó ahora chocolatito y eso porque siempre ha dicho la gente no es que no es que no te paguen tú puedes llegar a ese ese pago como llegó ahora a chocolatito y atrás porque son dos nombres y son dos figuras que la gente quiere ver pero cuando tú peleas con una figura que está un poco bajo nivel jamás y nunca va a lograr lo que tú quieres lograr en cuestión de dinero sin embargo ahora me agrada esta conversación calderón porque tiene buena facilidad de palabras tengo entendido que trabaja con la organización mundial de boxeo brindando charlas como ha sido la experiencia más allá del boxeo una vez que te retiraste bueno ha sido mejor pues le estoy brindando mucho conocimiento de que cuando yo no tenía cuando empecé para que estoy en la otra cara de la moneda como entrenador como manejador como uno pueda decir ahora entiendo cómo son los negocios ahora entiendo qué difícil es a un promotor o manejadores buscar una pelea buscar cómo conseguir ese dinero para pagarle el peleador y entiendo ahora lo difícil que él este negocio y yo entiendo ahora de que cosas que se están haciendo cosas que se hacen cosas que ahora como los viejos tiempos no se hacían estamos hablando que ahora están las redes ahora está pay per view ahora están todos esos oficiadores por eso es que llega mucho mucho dinero pero si tú me pones a pensar y a decir yo entiendo que para mí el boxeo de antes de los 70 para adelante o para abajo ha sido el mejor boxeo que ahora este siglo para mí muchas gracias iván te agradezco en caragua te reconocemos te recordamos te apreciamos oíste hermano gracias a usted muchas gracias a todos son nicaragüenses de parte como siempre lo llevo en su corazón y gracias siempre por el respaldo y el respeto que me han dado cada vez que yo voy allá bien amigos ahí teníamos a iván calderón una leyenda del boxeo puertorriqueño y ya lo escuchábamos y lo veíamos diciendo que él se ubica en el tercer lugar de los más grandes peleadores de los pesos pequeños él ubica finito lópez de número uno chocolatito de número 2 yo soy el número 3 dijo iván calderón y número 4 el gallo estrada esperamos que hayan disfrutado de esta entrevista quiero recordarles a todos que hay que suscribirse en este canal le da clic donde dice suscribirse clic a la campanita para que usted sea un gran conocedor de toda la información deportiva que presentamos aquí en el canal de youtube de carlos alfaro león pásenla bien hasta la próxima el canal de youtube de carlos alfaro león fue presentado por en el canal de youtube de carlos alfaro león pásenla bien a 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